1, 2, 1, 2, 3, segundo round, segundo free, con tu puta fumando weed, somos de Chile, somos de aquí, mi letra van rápido como brulí, yo sé que no te la viste venir, estamos muy duros, estamos muy finos, ey, con flow alfa chino, al que centro mata... Hola que tal mi gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, lo que les traigo en el día de hoy es algo brutal, hace ratito que no teníamos al alfa, la última reacción que le hicimos al alfa fue coronado, 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 now, now, y después le hicimos reacción a coronado, now, remix junto a Lil Pum, Sech, Vin Diesel, tú no entiendes y toda esa cuestión así, así que en el día de hoy tenemos que tremenda reacción, 4K, miren ese nombrecito, por favor, 4K, que es eso, Dariel junto a Nori, el video oficial, así que ya estoy activo, mi gente, antes de empezar este video de reacción, quiero pedirte que me sigas en mi cuenta de Instagram, que ya hay muchas personas que me están siguiendo en la cuenta de Instagram, e incluso no se pierden de ningún directo, de ninguna publicación, de ninguna historia, de nada, así que estamos todos listos, démosle play. Es una maldita loca, yo la iba a grabar en baja calidad, pero ella no quería, ella me pidió en 4K, que es eso, por favor, una nueva posición, ok, yo conozco bastantes posiciones, pero 4K, ¿qué es eso, por favor, el alfa inventando posiciones, ok, ok, esto ya se está viendo bastante entretenido, ya me dieron algo para entablar una real reacción, así que démosle play. Ok, ok, faltaba esa vocecita, esa voz chillona del alfa, que es como original de él también, en lo personal a mí me gusta bastante, me entretiene, e incluso siempre espero esa vocecita, yo digo, ¿dónde está la voz del alfa? ¿dónde está la voz aquí, acá, acá? Hasta que la saca y me cago de la risa, de verdad. Dejen un comentario a todos los que les guste la voz chillona del alfa, por favor. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, estoy cobrando por el par y más de 70K, tiene que beberte mamito, te china acá. Ronca, 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 estoy cobrando por par y más de 70K, me gusta también eso del alfa que lo tira todo, que lo dice, que no le interesa nada lo que le diga a los demás, él puede roncar, obviamente el que puede, puede, el que no, que se aguante, pero si tú quieres hacerlo, ácelo de verdad, eres libre de hacer la mierda que sea, nadie te puede decir nada. Oh, mira, mira que dura le quedó esa, cada vez que freno, mira que flow, se imaginan una canción de trap, así estilo trueno del alfa, una canción de trap, estilo wash, del alfa, una canción estilo trap, Pablo Chile, del alfa, igual quedaría bastante brutal, porque el alfa canta demasiado, 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 pero demasiado rápido, y se dieron cuenta también de esa parte que me fue muy graciosa, guarden los chihuahuas que llegaron los pitbulls, o llegaron los pitbulls, guarden los chihuahuas. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K, a él no le interesa que tú no seas un Smart TV, igual te ponen 4K. Ok, dejen un comentario a todas las que les gusta que las pongan en 4K. Gil, 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 no te voy a mentir, pide lo que quiera, te lo voy a conceder. Ok, 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 él está haciendo como el flow de Mikey Wall, no el flow, sino que esa letra, en especial esa frase, no te voy a mentir, cabrón, es como de Mikey Wall, Mikey Wall. Como trompo, ese novio tuyo tiene cara de tonto, todo con honto, me gusta como rima, me gusta esa versatilidad de Darell, también se han fijado que Darell en su voz tiene como una esencia a Brian Mayer, es como que le va a salir esa voz bronca, Brian Mayer, pero no le sale, como que llega hasta la mitad nomás del flow. Oye, no es por nada, no es por nada, pero esto es un mensaje más que nada en autoayuda para todos los productores de video. Fíjense en esto, por favor, fíjense en esto. No todos se habrán dado cuenta, pero yo me di cuenta en un detalle, es que se ve el drone en la ventana, en el reflejo, miren esto por favor. Ahí se ve el drone en la ventana, ok, hoy en día todo se graba con drone, ya no hay helicópteros, ni otra tecnología, pero miren esto por favor. Se ve perfectamente el drone como graba el reflejo, ok. O sea, y en general todos los flow, todo el dembow del alfa es así, 4k, 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 que aquí, que allá, coronado, coronado, coronado. Se han dado cuenta que todas sus canciones son así, el dembow es así, e incluso mi gente vamos a estar reaccionando a la nueva canción del coreano loco. Así que más tardecito o mañana, dense un viaje o quizá ya está subida ya la reacción de fuego del coreano loco, que hace ratito que quiero reaccionarla. Porque es un duro el coreano loco, y quién se imaginaría un coreano cantando dembow, por favor. Así que vamos a reaccionar a eso. Yo le quiero dar, en 4k, yo le quiero dar, en 4k, en 4k, ok, mira, mira, tiene los sofit, tiene las mujeres, tiene los collares, tiene los diamantes, tiene los lentes. Ahí vimos a un chico con unos lentes Dolce y Gabbana, tiene todo el alfa, me gusta su flow. Realmente alfa flow, me gusta, porque siempre está deslumbrando los videos, siempre siendo original. Es algo que se destaca, ok, que se destaca mucho. Noriel, Noriel. Qué flow de Noriel también, ese flow gritado, ese flow que falta también hoy en día en la música. No hemos visto un junte de Bad Bunny y Noriel, no hemos visto un junte de Anuel y Noriel. Por favor, denle la oportunidad a Noriel también, que de verdad que deslumbra Noriel. Noriel lo hace súper bien, a mí me gusta el flow, en especial. Ok, ok, si no tiene carro con motor atrás, no llame, si no tiene mansión, no llame, si no tiene TV, no llame, si no tiene fama, no llame. Mejor no llamen, cabrón. Oye, oye, mira, mira, tengo una pregunta. Este video estará grabado en 4K. Vamos a ver al tiro si la calidad es 4K, porque yo no lo pongo a una calidad tan alta cuando estoy grabando videos. Porque me gusta que todo se vea fluido, y si le pongo más calidad, como que cargo más el computador y todo se pone lento. Así que, vamos a ver. Wow, está en 5K. Espérate, espérate, espérate. Hay un error aquí, aquí dice 4K y este video está en 5K, pero... El alfa, el alfa. Oye, mira, mira, esta canción está buena para llevarla a la disco, para estar con tu amigo ahí en un carretito piola, ahí vacilando con la chiquilla, ¿no? No sé qué harás tú con esta canción, pero de verdad que disfrútatela. Está súper dura esta canción, ya. Lo que es a mí en especial, me encantó, es como todas las del alfa, siempre me gustan, siempre pegan. Y también, infaltable, las últimas palabras del alfa en todas sus canciones, por favor. Infaltable, así que... Esos sonidos, mira, me encantan los sonidos del alfa, que son así como hablando en 4K. Y también me gustan las finales de sus canciones, las intros finales, cabrón. Cuando llega el coro de ustedes, voy a llegar con un vaigón. Tienen un mimero arriba. ¡Chap, chap, 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 chap! Espérate, espérate, no puede terminar la canción tranquila, tienen que haber voces, tienen que haber algo burlesco, por favor. Ay, el alfa realmente me sorprende. Vamos, vamos, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más hay ahí? Miren esa vejiga. ¿La están viendo? ¿Cómo con una vejiga? ¿La están viendo? Esa es lo mismo que la vejiga. Esos son ustedes, mira. ¡Ah! Pero qué enfermo, qué enfermedad, por favor, ya. Vamos a llegar hasta aquí con este video de reacciones, espero que les haya gustado, espero que te haya encantado. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que está aquí abajo. Toca la campana, toca la campana, toca la campana porque así te llegarán más videos, más reacciones y podrás estar activo con todo lo que estés subiendo. Así que toca la campanita de notificaciones. Sigue en Instagram, todo estará en la descripción. Mi gente, muchas gracias por ver este video. Vayan a verse más videos que están más duros. Hay muchas más reacciones. Nos vemos. Adiós, reis.